... Queridos hermanos, buenas tardes. Hace ahora siete meses que esta venerable y real hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada celebraba en esta misma iglesia conventual de San Joaquín y Santa Teresa una solemne función con la que daba inicio el programa de actos conmemorativos del 325 aniversario fundacional de la Corporación. Unos actos que se idearon para solemnizar el recuerdo de la historia y las personas que fueron marcando las páginas de nuestro calendario desde 1698. Unos actos que tuvieron un amplio componente cultural y cultural pero sobre todo devocional. No en vano, la devoción a la reina y hermosura del Carmelo es la razón de levantarnos cada día. Hoy, tras vivir desde ese día jornadas imborrables como las vividas por todos los rincones de la ciudad durante la peregrinación por las farroquias donde la Virgen recibió como nunca el cariño de su pueblo volvemos a ponernos a tus plantas para darte gracias, María. Gracias por darle fuerzas a aquellos frailes de finales del siglo XVII para que empezaran a construir este convento. Gracias por poner ahí a Don Luis de Ardila y a todos los que desde entonces siguieron sus pasos. Gracias por inspirar al Ayuntamiento y Armada Española y hacer que nunca se soltaran de su mano. Y sobre todo, gracias por dejarnos ser parte de esto y por ser nuestro faro en cada paso que damos. Para guiarnos por la liturgia y la oración de esta Sagrada Eucaristía contamos con la presencia del Obispo de nuestra diócesis, Don Rafael, por favor, que aceptó encantado nuestra invitación para poner el broche de oro al aniversario. Contamos igualmente con nuestros frailes que concelebrarán, así como con la presencia de autoridades civiles y militares, representaciones cofrades y un gran número de hermanos y fieles que no habéis querido perderos tan entrañables citas. Tenemos la suerte de poder estar en este incomparable marco y de sentir y apreciar una devoción interminable. Solo nos queda disfrutar de la jornada, que finalizará con el canto del solemne Tedeum de acción de gracias por los frutos espirituales del aniversario. Iniciamos con la gloria esta Eucaristía de Alabanza poniéndonos de pie para recibir a los celebrantes. ¡Gracias! 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 Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración, clausura de este año tan intenso, tan cargado de gracias del Señor. Es un motivo precioso para que, uniendo nuestros corazones en una misma oración, demos gracias a Dios por todos los frutos recibidos que han de ser, sin ninguna duda, motivo para nuevas gracias que nos hagan crecer en santidad. Comencemos nuestra celebración en este domingo del Adviento, poniendo nuestro corazón ante el Señor, necesitado siempre de misericordia, pidiéndole su perdón, reconociendo con humildad que estamos necesitados de su gracia y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre dice, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que creceráis por mí ante Dios, nuestro solidad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Oh Dios, que contemplas como tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del libro de Isaías nos habla de la buena noticia que trae la gracia del Señor. En el Salmo recitaremos estrofas del Magnífica, alegrándonos con Dios. La segunda lectura, tomada de la primera carta a los tesalos licenses, San Pablo aconseja y tranquiliza a esos primeros cristianos, diciéndoles que el Señor cumplirá sus promesas. Y San Juan nos cuenta en el Evangelio sobre Juan el Bautista. Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, provocarán la amnistía a los cultivos y a los prisioneros, los prisioneros, la libertad, para proclamar un año de gracia ante el Señor. Desgordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa su brote, como un jardín hace brotar sus semillas. Así en el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Me alegro con mi Dios. Repita. Me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios. Porque el Poderoso ha hecho obra grande en mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios. A los hambrientos los toma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxile a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro con mi Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo, a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el Espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de malo. Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y él lo realizará. Palabra de Dios. 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 Señor. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, Juan, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces, por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, queridos amigos, qué oportunas son las palabras que hemos escuchado y que hemos recitado nosotros mismos como salmo para responder al Señor a su palabra en lo que hoy, en este domingo, el Señor nos dice. Pero que nos sirve a nosotros también para hacer nuestras las palabras de la Virgen y darle gracias a Dios por este aniversario, por este año tan laborioso y tan jugoso que ahora culmina con vuestro trabajo y con las gracias generosas que Dios os ha concedido a vosotros y a cuantos se han acercado a la Virgen, a este santuario y a vuestra hermandad. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque el Poderoso ha hecho obras grandes y su misericordia llega a sus fieles. Queridos padres carmelitas, querido diácono, querida hermandad, Juan José, presidente, hermano mayor, queridos todos de la Junta de Gobierno, de la hermandad, de otras hermandades, queridos fieles de esta parroquia. Culmina un año de gracia y un año de inmensa misericordia de Dios donde ha podido derramar pues tantas y tantos favores a cuantos se han acercado con motivo de esta celebración señera y cumplida. No todo el mundo puede celebrar tantos años, 325, de una hermandad. Quiere decir que esta casa, esta familia, esta hermandad tiene historia, tiene fundamento, tiene una cimentación en la historia que quiere ser, como sucede siempre, pues una historia de vida cristiana y un anhelo de santidad que se polariza sobre todo en nuestra atención a la Virgen, en el amparo que encontramos en ella, en la ejemplaridad de sus virtudes y sobre todo en su poderosa intercesión ante su hijo, el hijo de Dios. Bien, en este momento podéis tener la satisfacción de haber acercado a la Virgen Nuestra Señora a las parroquias, haber podido, pues con su presencia también, presidir y orientar esta magna procesión que tuvo lugar también aquí en la ciudad. Tenéis también, pues la satisfacción de haber podido acercar con vuestras conferencias, exposiciones y demás actos hacia afuera y hacia dentro de la misma hermandad un acopio de fuerzas y de gracias nuevas para vivir la vida cristiana. Hoy, en este momento en el que celebramos ya próxima la Navidad y por tanto estamos en el Adviento, escuchamos sobre todo al Señor y a la Iglesia que nos busca precisamente esta palabra para orientar nuestros sentimientos y nuestra fe pues una llamada y un anuncio a la verdadera alegría. Estad siempre alegres, alegrados en el Señor. Efectivamente, el día de hoy se tiñe de esta alegría por la cercana llegada ya del niño Dios por el nacimiento del Señor en la Navidad. Algo que estáis esperando y celebrando con toda la Iglesia con suma atención y con profundidad. Efectivamente, el apóstol nos habla de esta alegría, la Virgen misma con estas palabras que recitábamos del Magnífico, también proclama la alegría, la alegría que alegra el Espíritu en el Salvador en el que ha de venir. Esta alegría es un don de Dios, es un don de Dios que llega sobre todo cuando nosotros abrimos el corazón porque Dios la quiere dar y nos prestamos precisamente a esa colaboración feliz que supone colaborar con Él siendo receptivos, siendo acogedores de todas esas gracias que muchas veces casi ni vemos ni apreciamos si no tenemos un particular cuidado para pedir, para suplicar y para después de un atento examen de conciencia saber nosotros también que debemos solicitar de Dios. Ahora miramos al Señor que viene. La Iglesia hoy nos recuerda al precursor el precursor de la predicación del Señor en su ministerio público que fue Juan el Bautista que tiene todo un estilo definido que se presenta como el enviado de Dios que con una humildad envidiable que nosotros debemos imitar siempre en la vida cristiana sabe dejar su sitio al Señor y saber que Él es únicamente un instrumento para su llegada para su venida le preguntan tú eres Elías no tú eres un profeta quien eres entonces tú eres el Mesías no y como bautizas mi bautizo es de agua pero el bautismo del que ha de venir es del Espíritu Santo es del Espíritu Santo y fuego cual es mi misión recordaros allanar el camino para que venga el Señor realmente toda nuestra vida el esfuerzo de nuestra vida cristiana es siempre preparar caminos para que llegue Dios para que llegue a nosotros que no es pequeña cosa porque nosotros también en nuestra vida cristiana por convencida que sea sufrimos el desgaste del tiempo de los trabajos de las prisas de los disgustos de las situaciones interiores de nuestros ánimos o desánimos y el Señor no siempre encuentra el paso disponible para llegar al fondo quizás sí de una forma superficial de una u otra manera quizás sí cuando nosotros nos vemos en apuros y acudimos sobre todo buscando remedio a nuestras necesidades pero el Señor es el que nos busca más allá de todo eso para configurarnos con Él para hacernos santos para hacernos instrumentos de su venida y de su gracia para dejar que igual el profeta lo anunciaba para el Señor que ha de venir que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros para que podamos con el Hijo de Dios con Jesús proclamar la buena noticia a los pobres y corar los corazones desgarrados y proclamar la amnistía a los cautivos y un año de gracia del Señor la alegría del profeta que ve la llegada del Señor la alegría por la que desborda de gozo es porque está el Espíritu presente y porque llega ese tiempo de encuentro con Dios y de gracia vivimos en un momento en la vida de la Iglesia donde nadie duda de nuestra misión evangelizadora muy especialmente en esta carta que los obispos hemos escrito los obispos de Andalucía sobre la piedad popular y muy especialmente dirigida a las hermandades y cofradías reconocemos que María es la estrella de la evangelización pero porque hoy toda la Iglesia está en pie de evangelización porque no se entiende que podamos vivir una vida de piedad que no tenga una repercusión en el testimonio una coherencia en la vida cristiana haciendo de nosotros cristianos enteros y verdaderos dentro y fuera de la Iglesia y que no tenga la preocupación de que todo aquel que no conoce al Señor o no le ama o no le sigue pueda encontrarse con él de esa manera esta llamada que hoy nos hace la Iglesia cuando nosotros celebramos la Navidad una fiesta que por otra parte tiene una implicación y una implantación social por lo menos entre nosotros que nadie duda que hace que las calles estén engalanadas y llenas de luces desde hace meses en algunos sitios de Europa a lo mejor ya desde principios de octubre pero sin embargo que desconocimiento tan grande para algunos incluso para muchos cristianos que se celebra a quien esperamos que celebramos el Señor espera que nosotros seamos como el Bautista los que preparan el camino del Señor los que sean capaces de exteriorizar con sus costumbres con su celebración pero con su ejemplo y con su palabra este anuncio del Dios vivo y verdadero que se ha hecho hombre y que ha venido a buscarnos precisamente porque el hombre le necesita precisamente cuando más se olvida de él es cuando experimentamos que se le necesita más cuando el hombre pierde el sentido de Dios cuando por culpa de la secularización y otros factores ambientales sociales se diluye la presencia de Dios o vivimos puede ser un peligro incluso entre los cristianos como si Dios no existiera el mundo sufre una terrible pérdida sufre la pérdida del sentido de la vida crece la desesperanza uno se aferra necesariamente más a las cosas efímeras pensando que pueden saciar los deseos de su corazón y sus necesidades y se encuentra cada vez más vacío pero no solamente vacío porque no tenga una satisfacción o la esperanza que necesita en el corazón sino que se vacía igualmente este sentido divino de la caridad la caridad sobrenatural que debe impulsar incluso nuestros afectos humanos desarrollarlos como lo han hecho los santos para que seamos capaces de entregarnos más y más y de una forma verdaderamente testimonial y misionera vivir la caridad la caridad que empieza dentro de la iglesia y en la misma cofradía y que continúa en la familia pero que hemos de vivir exactamente igual con los pobres y necesitados pero que hemos de llevar también a la vida social el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI y lo repite el Papa Francisco no dejaron de hablar de la calidad social o también llamada calidad política por la que nosotros precisamente con ese compromiso con Dios valorando lo mejor que tenemos que es el sentido de la vida los principios que llamamos y los valores que dimanan de la predicación de Jesús del Evangelio de las bienaventuranzas de los mandamientos podamos construir una sociedad donde prima el sentido del bien de la justicia del amor del perdón de la solidaridad de tantas y tantas cosas que son un fruto indispensable y casi automático de lo que es la experiencia de vivir a Jesús y de vivir en compañía de Jesús San Pablo le escuchábamos en la segunda lectura hablando a los fieles de Tesalónica nos dice estad siempre alegres me parece que en esa invitación a la alegría abrirnos a este donde Dios nos invita a orar siendo constantes sed constantes en la oración y dad gracias a Dios en toda ocasión no apaguéis el espíritu guardaos de toda clase de mal efectivamente este es nuestro balance casi podríamos decir de este año gozoso pero es también casi como la propuesta con la que el Señor cierra este tiempo encomendándonos seguir adelante seguir trabajando profundizando nuestra fe y de la mano de la Virgen María implorar el gozo de Dios proclamar la grandeza del Señor pero para ello no dejar nunca la oración vivir en presencia de Dios asimilar y rumiar su palabra como lo hacemos en la liturgia como lo hacemos cada día en las celebraciones en misa y espero que también en vuestras casas leyendo el Evangelio de cualquier forma y dando gracias a Dios por todos los burteones recibidos vivir el camino del bien guardarnos del mal no ser complacientes ni cómplices del mal del mundo ni de las tentaciones del mundo para marcar nosotros pues verdaderamente lo que se espera de unos hijos de María de la Virgen del Carmen que es estrella de la evangelización que nos marca el camino de la vida de la vida del cielo por supuesto donde ella se muestra como esperanza como dice el concilio Vaticano II para todos los creyentes consuelo y esperanza porque ha seguido ya su camino y porque ya está ya triunfante con el Señor en el cielo pero donde ella nos muestra el camino también de esta vida porque solamente el bien nos hace buenos el bien nos hace felices el amor de Dios y la gracia de vivir como hijos de Dios son la palanca que hoy como siempre puede mover al mundo con la gracia de Dios que el Señor recompense todos vuestros esfuerzos y que la Virgen os colme de todas esas bendiciones y gracias particulares que le habéis pedido y ojalá que durante mucho tiempo muchos años siglos si es la voluntad de Dios podáis ser un camino por donde el Señor venga a nosotros gracias gracias Gracias. 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 Gracias.